¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy y aquí en Putamente Shaggy Online vamos a hacer un oso de Pokémon 1 y vamos a seguir avanzando tenemos a Hoopy y tenemos dos cajas que me han regalado que supongo que es parte del juego obviamente, un TM para que te emociones la fucking vida y al final Moonball ¡ajaja! Después te quedes pegado en el juego obviamente y le metes dinero al juego que aún no sé cómo hacerlo, porque no tengo pr idea, pero bueno me han tocado algunas cajitas y las cajitas son sido las que yo tomaba ahora voy a pelear un rato porque Hoopy que me lo regalaron es tipo planta necesita subir de nivel, ahora no le dice absolutamente nada y no le dice absolutamente nada Splash no sirve de nada, síntesis miren, vale madre, así de simple si no lo sudo de nivel y no le saco un puto poder a ese puto Pokémon no sirve de nada, no tiene ningún poder valioso por eso es que soy tan 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 quisquilloso con el tema de capturar a un puto Pokémon porque hay Pokémon que no valen la pena Hot Home, Hot Home tipo nocturno igual pero no vale mucho la pena ahora parecía, sígana experiencia, sígana experiencia no ganó tanta experiencia porque obviamente no es tan fácil obviamente no te la hacen fácil, son unos hijos de la madre y obviamente voy a cambiar de Pokémon inmediatamente porque ya sé que Hoopy por lo menos no tiene nada ahora no me acuerdo la evolución de ese fucking Pokémon pero por ahora lo voy a usar un rato y ver qué pasa ahora la experiencia se va a dividir, así que por ende la experiencia que voy a ganar es muy poca no voy a ganar gran cantidad de experiencia y fíjense que entramos en batalla muy rápido muy rápido muy rápido me sirvió bastante a él subir a venir a este programa pero todavía tengo el tema de esto y que no sé qué darle todavía fíjense ataque y tengo 10 puntos es bastante qué le darías qué chucha le darías qué chucha le daría que solo puedo darle HP solo puedo darle HP si puedo darle todos,est ok ataque... hp y speed pero no he querido darle nada ehmm no se la verdad estoy con No sé, estoy todavía dudativo de lo que chuchamente lo da, no tengo idea. Vamos a cambiar nuevamente. No me importa que por ahora se pierda la experiencia o se vivía en dos. Hasta que el otro pueda aprender un poco, un poco a ver que pueda hacer algo. Por ahora no es posible, así que nada que pueda hacer. Al respecto, igual son niveles 3, son niveles bastante bajos. No sirve ni madre y gané 12 experiencias, está en nivel 6, pero aún así no aprendí en ningún puto. Aún así no aprendió, no me jodan, ¿aprendió algo? No, me pegó. Tail whip, ya, pero tampoco sirve. No sirve de nada. Tail whip es mover la cola, es todo lo que hace. Tail whip. Tail whip. Tail whip. Tail whip. Tail whip. Tail whip. Capra nominata 3, 2, 1, 2, 1, 1. Acá hay gente abajito Que se queja mucho Y dicen que el servidor se caga Cada rato y que han metido un update Donde la debilidad vale madre Ahora la verdad No me va a hacer opiniones referenciales O en opiniones de otras personas Dice además de que ya Hay argentarios no puedes Conseguir Dice que a pesar de que Aunque hayan pokémones legendarios No los puedes conseguir Acá si Estoy leyendo un poco lo que dice Acá si Me hizo un tailwhip No podía escaparme Yo creo que esa es la casa del progresor pokémon Que no lo he hecho No 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 lo he hecho No lo he hecho Esa es supuestamente la cruz Así que la vamos a completar O no para este país Y el tiene un yarados Shiny Y si este debe ser la casa Wizard tree Ah no 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 es la casa ¿Estás buscando ese pokémon? ¡Sí! Estoy buscándolo Entonces me dio una caja especial que me permite crear frutillas frutas frutitas Eso es lo que me dio Y no me dice nada más Simplemente me dio la caja Ahora No sabemos cómo funciona No sabemos todavía Supongo que será Supongo Será Como que haciendo No había visto esa pokeball Un antídoto No había visto esa pokeball la ojo. Uy, acá hay otra mil. Tampoco la había visto. Más la espera por entrar, además que se vio así cada rata, además que sí. Además, el gendario de su grupo. Entonces me equivoqué y entré en zona de ataque y voy a tratar de irme antes. No pude escapar de la fucking pelea. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y ahí aquí, bueno, definitivamente vengo al centro Pokémon porque estoy enfocado y ya saben. Un chico ahorita, miren. Un Gengar. Estos Pokémones me gustan. Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Me encanta el Gengar a mí, de hecho me encanta el mundo. O sea, yo creo que las box, o sea, las cajitas de suerte no, no, no valen la pena la verdad a comprarlas. ¿Para qué le estáis venir? Acabamos me está diciendo que necesito llegar a la casa del... de este... ok. A la casa de... del... Mister Pokémon. Que es el profesor del Pokémon 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 Aún no conozco nada chicos ¿Para qué estamos con mierda? Aún no sé nada de estos juegos Estoy recién empezando O sea, no tengo conocimiento alguno De nada Podría poner como que me lleve automáticamente O dedicarme a batallar Hasta que este perro Pokémon de Miosca Les agarra y aprenda un Pokémon O sea, aprenda un ataque básico Yo creo que si la gente se queja no debería jugarlo No tiene mucho sentido jugar Si te estás quejando de que no puedes hacer la verga Entonces voy a poner Go Y me entré en batalla inmediatamente Así que tampoco se me ha llevado Nivel 10, nivel 6 Y me quedé pegado en zona de carga Así como Zona de carga Tiene bastantes tipos como de screens Como para cambiar de combate O sea, cambiar la ventana de combate He visto ya varias No sé si se han dado cuenta tal vez No, pero sí tiene bastantes Esta va a ser la última batalla En este puchamón episodio Y eso es Este es un spinalike Este spinalike Eh, no, guardo la evolución tampoco Pero tal vez sea un poco mejor Que el que yo tengo El otro Así que chicas Eso va a ser por el video Y ya saben Si tienes en general Y que me te lo voy a probar Que me va a probar Que me va a probar Que me va a probar ¡Gracias!